Fui a hablar adentro y nadie la quiere hacer pasar, los guardias no dicen nada, dice que solamente un familiar lo puede atender. No vienen con camilla, no vienen con silla rueda, dice que el protocolo no es así. ¡Ey! Ahí está la guardia que me lo dijo. Y el otro guardia de allá abajo. Le vamos a filmar la carita a la señora por un poco estéril. El otro guardia que me lo dijo. ¿Ese tiene dinega de allá? Le mostré todo el que él dijo. Le vamos a filmar la carita a la carita a la----